Bienvenido a Notifest, mi nombre es Ege y lo que estás viendo son columnas de humo negro, cenizas, llamas y escombros resultados de las explosiones y ráfagas de armas de fuego del conflicto entre Rusia y Ucrania. A continuación te explicaré los efectos que este lamentable evento podría tener en el medio ambiente en todo el mundo. Un grupo de especialistas realizó un estudio sobre el terrible costo ambiental que el actual conflicto armado podría ocasionarle al planeta. Rara vez las potencias en guerra se ponen a pensar las implicaciones ambientales y humanitarias. Los expertos recurrieron a las clases de historia para recordarnos que en algunas zonas de Europa que se han visto involucradas en guerras, aún hay rastros de municiones, suelos y aguas contaminadas que representan un grave peligro. Los compuestos químicos como el agente naranja causaron destrucción en muchos bosques. Ellos detallaron que en este tipo de conflictos armados se realizan acciones que ponen en peligro la biodiversidad y los ecosistemas, como la quema de cosechas, la tala de árboles para debilitar al enemigo, el uso de químicos experimentales o las municiones y armas que terminan en el mar, liberando compuestos tóxicos. Finalmente, consideraron importante realizar un monitoreo ecológico para evaluar y minimizar los riesgos ambientales, sobre todo en las poblaciones que quedaron en medio del conflicto, en donde podría presentarse contaminación del aire, suelo y agua por la combustión de grandes cantidades de municiones en los enfrentamientos. Tengo otro dato sobre lo que pasará con el Ártico si la guerra no para, pero antes de revelártelo recuerda dejar tu poderoso like para apoyar al canal. Pues bien, la guerra podría romper acuerdos multinacionales sobre la explotación del Ártico, un lugar muy sensible en el que están ocurriendo importantes cambios. Si los acuerdos de desarrollo sostenible se rompen a consecuencia del conflicto, algunos países podrían aprovechar para explotar irracionalmente los hidrocarburos y otros podrían usar la situación para continuar perforando el Ártico. Ambos efectos ocasionarían que la capa de hielo disminuiría y aumentaría el volumen del mar aún más rápido, ocasionando con esto catastróficos desastres en todo el mundo. Ninguna guerra le hace bien a la salud del planeta, ¿o tú qué opinas? Según el Programa de Medio Ambiente de la ONU, al menos el 40% de todos los conflictos del mundo han estado vinculados con la explotación de los recursos naturales, ya sea por la explotación de la madera, el oro o el petróleo, o incluso recursos menos abundantes como el agua dulce o la tierra fértil. ¿Tienes consecuencias del deshielo marino en la táctica te las comenté en un video reciente? Te invito a verlo a continuación o a suscribirte al canal para que sigas pendiente de nuevos videos. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. ¡Chau, chau!